hola qué tal amigos de youtube hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo pandilleros secuestran en haití colaborador cubano antes de continuar con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo una pandilla secuestró en puerto príncipe al chofer de la brigada médica de cuba en haití informado este martes el ministerio de salud pública de la isla comunista el 23 de enero del 2023 fue secuestrado en puerto príncipe haití por parte de una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país el colaborador de la brigada médica cubana alejandro aguilera milanes quien se desempeñaba como chofer en dicha misión dijo el ministerio en un comunicado publicado en su página de internet destacó que de manera inmediata y con la debida discreción indispensable en situaciones de esta índole se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para entender con la máxima prioridad ese lamentable hecho en aras de lograr la seguridad y pronta liberación del colaborador cubano el ministerio que no dio detalles del secuestro de aguilera precisó que el resto de los integrantes de la brigada que ronda las 250 personas entre médicos enfermeros y personal de apoyo se encuentran bien no es la primera vez que las bandas criminales que operan en algunas regiones de haití secuestran a un miembro de la brigada cubana el año pasado la médica daimara el en pérez pasó diez días en manos de pandilleros que la secuestraron cuando viajaba en un autobús antes de ser liberada según informó entonces la embajada de cuba en ese país la nación más pobre de américa está asumida desde hace años en una aguda crisis políticas económica y de seguridad que se acentuó tras el asesinato del presidente choveney moisés en julio del 2021 en 2022 la onu perdió en ese país 1.359 secuestro y más de 2.000 asesinatos un tercio más que el año anterior según el último informe sobre haití del secretario general de la onu antonio guterre la fuerza policial sigue sobrecargada sin personal ni recursos esto fue todo por el momento así que quiero pedirte que por favor no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo gracias por preferirnos